Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Este mes se conmemora el Día de la Madre Tierra. En esta fecha se busca crear acciones necesarias para cuidar, mantener, conservar y valorar a nuestro planeta y todos sus recursos naturales. En todo el mundo se realizan actos para conmemorar esta fecha, que en 1970 se celebró por primera vez y en 1972 se instauró y se llevó a cabo la primera cumbre de la tierra de Estocolmo. Esta fue la primera conferencia internacional sobre medio ambiente, donde se establecieron las bases de las acciones a emprender para cuidar el agua, la flora y la fauna y fomentar la educación ambiental. Desde entonces el planeta ha perdido el 30% de su biodiversidad y enfrenta severos problemas como el calentamiento global, la contaminación y la sequía. La Organización de las Naciones Unidas envió un mensaje a la población del planeta sobre la importancia y cuidado del lugar en el que habitamos. Y continuamos con temas del cuidado de la tierra y las especies, porque resulta que los lémures son una especie endémica de la isla de Madagascar. Pero si la caza y la deforestación continúan al ritmo actual, pueden dejar de existir. Debido a estas amenazas creadas por el hombre, el 95% de las especies de lémures están en peligro de extinción. Al este del país, un equipo de trabajo especial privado descubrió una docena de chozas que pertenecen a madereros ilegales. Además de destruir el hábitat natural de los lémures, los traficantes de madera cazan a los animales para su consumo. En este campo hay unas 100 personas, mujeres, niños y los madereros ilegales. Debemos demoler todas las chozas para asegurarnos de que no regresen. Derriban los árboles, dejando solo uno en medio. Entonces, el lémur no tiene a dónde ir. Estos traficantes sacuden el árbol con el lémur ahí para que caiga y sea capturado. Bueno, y aquí en nuestro país, el heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México firmó un convenio con la UNAM para que todos los enjambres, colmenas o panales de abejas que se encuentren en zonas urbanas, en puertas, balcones, árboles o postes no sean destruidos y se entreguen a la máxima casa de estudios para que los científicos la reubiquen. Este convenio permitirá en las próximas semanas iniciar la capacitación de bomberos para saber tratar y extraer los enjambres de estos lugares y se evite a toda costa la destrucción con agua y con jabón. Pues tan solo como dato, en México se calcula que en los últimos cuatro años se han perdido en promedio un millón seiscientas mil abejas con graves repercusiones en la polinización y en la producción de miel. Estos insectos son los agentes polinizadores más relevantes del ecosistema, por lo que ayudar a preservarlas es tarea de todos. Y en Londres, decenas de activistas se han unido por la conmemoración del Día de la Madre Tierra, esto en el Museo de Historia Natural. Cerca de 100 activistas en favor del cuidado del medio ambiente y contra el cambio climático, protestaron bajo el esqueleto de una ballena azul. El colectivo La Rebelión de la Extinción hizo un llamado de advertencia a que el mundo vive la sexta extinción en masa y si los países no reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, en el 2025 habrá un trágico final para la biodiversidad del planeta. Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que ante la crisis migratoria de los países centroamericanos, México quiere ofrecer visas de trabajo, registro y cuidado de los migrantes que llegan a nuestro país, por lo que pidió al gobierno de Estados Unidos que con urgencia invierta en apoyos para el desarrollo de la región. Pero lo más urgente es que se apoye con financiamiento a Honduras, a El Salvador, a Guatemala. El presidente de México se dijo respetuoso de las políticas del gobierno estadounidense, pero señaló que será con ayuda humanitaria y crecimiento que el fenómeno migratorio se frenará. Nosotros no queremos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos, no nos queremos meter tampoco en sus confrontaciones políticas, partidistas, vamos a ser muy respetuosos de eso, no queremos confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos, queremos una relación de amistad y al mismo tiempo, respetuosamente, estamos pidiendo que se atienda el problema con desarrollo. Y en otros temas, desde hace unos meses se nos había dado a conocer que las fotomultas como las conocíamos, iban a cambiar para dar paso a las fotos cívicas, una nueva medida que pretende crear más conciencia en los conductores, educar a los mismos y a la vez ayudar a la comunidad gracias a las sanciones que implica este sistema, además de, claro, reducir el número de accidentes, muertes y lesionados que se registran cada año en las calles de la Ciudad de México. La jefa de gobierno de la CDMX indicó que el propósito de esta medida es incentivar la cultura de civismo. Todos tenemos que aprender civismo en esta ciudad, por eso se llaman fotos cívicas. Entonces, una nueva relación entre el individuo y la sociedad es también una nueva relación entre el gobierno y la sociedad. El interés no es recaudar, no es recuperar dinero, sino por el contrario es acabar con el abuso de las fotomultas, acabar con la corrupción de las fotomultas y generar un nuevo sistema en el que una infracción se convierte al final en educación y en trabajo comunitario. Y en otros temas, del 29 de abril al 12 de mayo, a los capitalinos los pondrán a bailar a cualquier ritmo. Se trata del Festival del Cuerpo en Movimiento México Ciudad que Baila, que va a incluir distintas expresiones de danza ejecutadas por compañías profesionales, grupos independientes y, claro, por los ciudadanos. Además de los espectáculos de baile, habrá obras de teatro, clases masivas de danza, intervenciones callejeras, carnavales y una exposición fotográfica, esto en 46 sedes ubicadas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, invitó a la ciudadanía a que se sume a estas celebraciones con motivo del Día Internacional de la Danza. Y más protestas se registraron en diversas ciudades de Venezuela. La razón ahora es la falta de agua y servicios públicos. Los habitantes salieron a las calles para exigir el restablecimiento del agua potable, la regularización del sistema eléctrico y también de los servicios como la normalización de los bancos y los hospitales. En la capital de Caracas, un grupo se concentró en la avenida principal para rechazar el racionamiento de agua y llamar la atención en la población y del régimen del presidente Maduro a propósito del Día Mundial de la Tierra. Este es el agua que se está tomando el pueblo, este es el socialismo que dice el gobierno, que dice Nicolás Maduro, que dice Jorge Rodríguez. Este es el agua, una mentira. Estoy exigiendo el derecho al agua junto con estos vecinos porque ya no podemos más. Es un derecho básico para comer, para beber, para bañarnos. Ya no se puede más. Terrible situación en Venezuela, pero en otros temas Estados Unidos amenazó con imponer sanciones a todo el país, incluyendo aliados como India, que compren petróleo crudo e Irán. Un nuevo paso en su lucha contra Teherán que podría tensar sus relaciones internacionales. Uno de los países afectados es Turquía, quien prometió desobedecer la orden de Washington, que provocó un estallido de los precios globales. Aunque la Casa Blanca dijo que Arabia Saudita y otros aliados compensarán la caída de la oferta petrolera. El objetivo es simple, quitar fondos al régimen sin ley, que utilizó el dinero para estabilizar Medio Oriente por cuatro décadas, e incentivar a Irán a comportarse como un país normal. Hasta un 40% de las ganancias del régimen provienen de la venta del petróleo. Esa es su principal fuente de dinero. Antes de que nuestras sanciones fueran hechas efectivas, Irán generaba 50 mil millones de dólares anualmente con la venta de crudo. Y en otros temas, el gobierno de Rusia señaló que es muy pronto para saber si podría trabajar de manera conjunta con el presidente electo de Ucrania. El portavoz del Kremlin señaló que es muy apresurado que el presidente ruso Vladimir Putin felicita al comediante novato en política recién electo y que solo será posible juzgar basándose en acciones reales. También indicó que Moscú respeta la elección de Ucrania, pero aclaró que el conflicto en la península de Crimea va a continuar. Y en el Reino Unido continúan las negociaciones y las reuniones del partido opositor al Brexit y el Parlamento con la finalidad de llegar a un buen acuerdo y que el reino se deslinde de la Unión Europea de la manera más terza. El portavoz del Brexit, Keir Starmer, y el portavoz de Finanzas del Trabajo, John McDonnell, llegaron a la oficina del gabinete en Londres, donde el gobierno y el principal partido laborista de la oposición están listos para reanudar las conversaciones en un intento por encontrar un acuerdo de salida del bloque después de semanas de negociaciones que mostraron pocas señales de progreso. Y Samsung pospone el lanzamiento de su llamativo Galaxy Fold el teléfono plegable. El fabricante líder de smartphones reconoció que el aparato necesita mejoras adicionales. Eso tras las críticas de varios especialistas. La compañía planeaba lanzar a la venta el Galaxy Fold este viernes, pero en su lugar va a realizar más pruebas y anunciará una nueva fecha en las próximas semanas. Los evaluadores de dispositivos no tardaron en encontrar inconvenientes en el Galaxy Fold que tiene el tamaño promedio de un smartphone mientras está doblado. Y una vez que se desdobla puede alcanzar el de una pequeña tableta. Por ello prefiere no arriesgar y lanzar un producto de calidad. El Galaxy Fold con un precio de venta de $1,980 dólares se calcula que sea todo un éxito y entre a una nueva ola de avances en los smartphones. Una área que se encuentra estancada en los últimos años. Y en otros temas, en Vietnam, cada mes de abril se lleva a cabo el Festival de Cometas en una aldea ubicada a 20 kilómetros de la capital de Hanoi. Esta celebración atrae a más de 130 participantes ansiosos por mostrar sus coloridos diseños. Las cometas de bambú están hechas en forma de lunas crecientes o botes pocos profundos y están equipadas con flautas para que emitan un silbido mientras se elevan por el aire. Los participantes muestran orgullosos sus modelos en un templo local antes de ir al campo para volar sus cometas. Volar cometas es un pasatiempo tradicional, pero la actividad en gran medida ha dado paso a los juegos en línea o las redes sociales como el pasatiempo de elección entre los jóvenes. La actividad de la ciudad Investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotecnología descubrieron nuevos diseños y síntesis de fármacos con una alta eficiencia para el tratamiento de la tuberculosis causada por cepas resistentes. Ellos realizaron un cóctel de diferentes fármacos para atacar a las bacterias con antibióticos comunes para tratar esta enfermedad, mezclados con metales pesados, lo cual dan como resultado un nuevo medicamento innovador de bajo costo que podría cambiarle la vida a los pacientes. Empezamos a tratar de ver cuáles eran algunas de las formas en las que podíamos desarrollar nuevos fármacos para contrarrestar esta infección. Los antibióticos más comunes como por ejemplo la isonacida, la rifampicina, que son antibióticos que utilizamos para tratar la tuberculosis y lo mezclamos con metales pesados como la plata. Y ahora vámonos a otras noticias porque resulta que Nueva Zelanda, Cacapaué, el loro más gordo y raro del mundo, tiene una temporada de reproducción récord. Los científicos de Nueva Zelanda dicen que este loro en peligro crítico de extinción ha disfrutado de una temporada de reproducción sin precedentes, con un cambio climático que posiblemente ayude a la ola de apareamiento única de la especie. Esta es una gran noticia ya que en el mundo solo existen 100 ejemplares. Para más información no dejes de visitarnos en WIPI.tv Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.